importante y tan necesario en nuestro tiempo en cierto modo pues las circunstancias sociales estamos viviendo en nuestro continente en algún modo pues han menguado este tipo de evento por consiguiente la realización del mismo adquiere pues una importancia de mucha relevancia también un saludo a los ponentes y panelistas a los participantes en general de este simposio y un saludo también pues a los señores rectores presentes en este momento de la jornada bueno el tema que se me ha pedido que pueda presentar es tecnocracia y cultura del descarte presupuestos sociológicos de la encíclica Laudato Si en realidad los presupuestos sociológicos de esta encíclica son muy sólidos y son muy variados por consiguiente voy a limitarme a algunos aspectos no a desarrollar todos los presupuestos sociológicos por eso porque evidentemente desde el punto de vista cronológico esto es imposible la tesis central que yo manejo en esta conferencia es que la dimensión sociopolítica de la fe desde la opción preferencial por los pobres es una dimensión constitutiva de la misión de la iglesia de tal manera pues que lo que buscamos es demostrar que la dimensión política de la fe desde la opción preferencial por los pobres es una dimensión constitutiva de la misión evangelizadora de la iglesia y así nos preguntamos si puede considerarse la dimensión sociopolítica de la fe un aspecto constitutivo de la misión de la iglesia todo este planteamiento de la tesis central y el objetivo de la conferencia yo lo tengo muy vinculado al tema de ser honrados ciudadanos y buenos cristianos en ese orden es decir en el orden antropológico honrados ciudadanos el tema de la ciudadanía muy en crisis en estos momentos respecto a la masa de personas pues que muchas veces no reflexionan sus decisiones políticas y la segunda parte que buenos cristianos para conectar en la sede teológica cristiana me parece concuerda muy bien pues al propósito de esta conferencia yo voy a articular la conferencia en distintos pasajes el primero de ellos es el giro antropológico que se verifica en la eclesialidad moderna es decir al interno de la iglesia en segundo lugar voy a presentar brevemente la tesis central de laudato sí en tercer lugar la idolatría del dinero y divinización del mercado con lo cual ya entraría pues en aspectos específicos luego avanzando pues en la temática voy a presentar la racionalidad instrumental tecnociencia y paradigma tecnocrático no exhaustivamente sino que voy a hacer un planteamiento en los presupuestos porque hay otra conferencia que lo espero pues que lo desarrolle por consiguiente no está a mí y el punto quinto cultura del descarte que es el último bueno ya en la línea de Sigmund Bauman aparecerán distintos autores y una conclusión que va en dos sentidos los cuatro no del papa francisco ante el capitalismo salvaje y la dimensión sociopolítica de la fe de la opción por los pobres que presenta San Oscar Arnulfo Romero entonces voy a dar inicio el giro antropológico en la eclesialidad moderna el concilio vaticano segundo se suma al movimiento por la por la modernidad pero lo hace al interno de su propia naturaleza y misión es decir volviendo su atención a la dignidad de la persona no la idea del rechazo de Dios sino a partir de su dignidad es decir del acto creador ese giro antropocéntrico toma fuerza en la sacramentalidad de la iglesia que privilegia en sumisión a los pobres y marginados de la historia así presentamos dos textos el texto clásico que se suele presentar en este en este tipo de argumento Gaudium et spes uno los gozos y las esperanzas las tristezas y las angustias de los hombres de nuestro tiempo sobre todo de los pobres y de cuantos sufren son a la vez los gozos y esperanzas tristezas y angustias de los discípulos de Cristo nada hay verdaderamente humano que no encuentre eco en su corazón etcétera y en modo particular Lumen Gentium 8 es decir pero como Cristo realizó la obra de la redención en pobreza y persecución de igual modo la iglesia está destinada a recorrer el mismo camino a fin de comunicar los frutos de la salvación a los hombres la iglesia abraza con su amor a todos los afligidos por la debilidad humana más aún reconoce en los pobres y en los que sufren la imagen de su fundador pobre y paciente se esfuerza en remediar sus necesidades y procura servir en ellos a Cristo pienso que en Lumen Gentium 8 encontramos nosotros la sacramentalidad de 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 los privilegiados a los ojos de Dios que son los pobres es decir no es solo un asunto de asistencia social sino un asunto teológico estamos hablando de los pobres como lugar teológico es decir donde Dios se revela en modo privilegiado la opción por el hombre concreto aparecía ya mucho tiempo antes de Cristo es decir esta centralidad del ser humano por ejemplo en Publio Terencio Africano en una de sus obras se afirma Homo sum humani niquil amé alienum puto es decir soy hombre nada humano me es ajeno y esta frase está casi literal en el Gaudium et Spes 1 nada hay verdaderamente humano que no encuentre eco en su corazón o sea que prácticamente la iglesia está retomando en cierto modo la máxima de Publio Terencio Africano estamos hablando del año 165 antes de Cristo en realidad es Friedrich Nietzsche para Friedrich Nietzsche el hombre ya no es suficiente o sea la modernidad aquí es radical entonces clama Nietzsche por el superhombre en su diálogo con el anciano santo me estoy refiriendo a la obra así habló Zaratustra Eremita que ha huido de los hombres al bosque en una especie de fugamundi este le expresa a Zaratustra su resentimiento con los hombres y abro comillas a los hombres no los amo ahora amo a Dios Nietzsche se dice a sí mismo será posible este viejo santo en su bosque no ha oído todavía nada de que Dios ha muerto hemos entrado entonces en la modernidad más radical su predicación se centra en ello dice Zaratustra yo os enseño el superhombre y por tal entiende abro comillas el sentido de la tierra una tesis que ha desarrollado Gianni Bartimo es decir el superhombre no es solamente la negación del hombre sino la búsqueda de la forma instintiva del mismo es decir la permanencia aquí y ahora en la historia sin un vaciamiento del ser humano hacia la trascendencia entendido negativamente para él el hombre es una cuerda tendida es decir para Nietzsche el hombre es una cuerda tendida entre el animal y el superhombre una cuerda sobre un abismo el hombre es algo que tiene es algo que tiene que ser superado dice que el hombre es un puente y no una meta llamándose bienaventurado a sí mismo a causa de su de su mediodía y de su atardecer como camino hacia nuevas auroras así Nietzsche Nietzsche toma distancia de quienes a su juicio traicionaron al hombre sacándolo de su condición natural de su forma apolínea es decir instintiva quienes separaron sus pies de la tierra por el contrario lo apolíneo en la deslumbrante perfección de sus formas estéticas aleja al hombre de sus posibilidades de realización entonces Nietzsche se declara dionisíaco es decir más vinculado a los instintos otro autor Miguel de Unamuno propone volver al hombre pero no al hombre abstracto es decir a lo humano o a la humanidad como conceptos generales así lo describe en su libro del sentimiento trágico de la vida en el que retoma la frase de Publio Terencio e inicia así su libro acerca del sentimiento trágico de la vida homo sun niquil humani ame alienum puto estoy recitando a Unamuno dijo el cómico latino y yo diría más bien nulun hominem ame alienum puto soy hombre a ningún otro hombre estimo extraño porque el adjetivo humanus me es tan sospechoso como sustantivo abstracto humanitas la humanidad ni lo humano ni la humanidad ni el adjetivo simple ni el sustantivo sino el sustantivo concreto el hombre el hombre de carne y hueso el que nace sufre y muere sobre todo muere el que come y bebe y juega y duerme y piensa y quiere el hombre que se ve y a quien se oye el hermano el verdadero hermano en la sede bueno entonces aquí Unamuno rechaza la conceptualización generalizada que es muy frecuente en los discursos de nuestras sociedades y dice no al hombre concreto tangible situado históricamente ahora bien en la sede teológica en un mundo adulto en condiciones límites de inminente martirio y asumida la modernidad ilustrada Dietrich von Hofer el teólogo luterano mártir que muere a manos de los nazis sostiene que hay que vivir et si Deus non dareture es decir como si Dios no existiera que ya una tesis radical en la cual pues el teólogo pretende dialogar con un mundo más adulto a él le responde por supuesto Josef Ratzinger cuando le dice que hay que vivir et si Deus dareture como si Dios existiera este es el debate digamos antropológico en todo caso el giro antropológico propio de la modernidad no puede pasar desapercibido y este era mi propósito en este apartado es decir he citado algunos autores esto es muy amplio pero el giro antropocéntrico era necesario en la iglesia un segundo pasaje en este primer punto Pablo VI Evangelii Nunciandi número 31 donde encuentro que mejor se ha expresado la estructura metodológica y pedagógica del hombre a Dios en la iglesia posconciliar y cito a Pablo VI entre evangelización y promoción humana desarrollo liberación existen efectivamente lazos muy fuertes en primer lugar vínculos de orden antropológico porque el hombre que hay que evangelizar no es un ser abstracto sino un ser sujeto a los problemas sociales y económicos en este sentido Pablo VI es muy preciso y muy agudo es decir no conceptualicemos al hombre abstracto Pablo VI es entonces un santo moderno como San Oscar Romero en esta misma línea en la modernidad eclesial por supuesto y teológica dos hay lazos de orden teológico ya que no se puede disociar el plan de la creación del plan de la redención que llega hasta situaciones muy concretas de injusticia a la que hay que combatir y de justicia que hay que restaurar esta parte es muy importante porque es donde amarra el tema que estamos considerando es decir no es correcto separar el plan de la creación del plan de la redención de tal suerte por ejemplo que tenemos nosotros casos aquí en El Salvador que están construyendo un complejo urbanístico para clase media alta y allí mismo hay dos iglesias una que es evangélica me parece que es la ELIM y otra que es una expresión de la iglesia católica los evangelios que ellos tienen dos sedes ahí pero sucede que si se construye ese complejo urbanístico van a dejar a muchas comunidades rurales sin el servicio de agua que ellos tanto necesitan por tanto tanto estos hermanos evangélicos como estos supuestos católicos están separando el plan de la creación del plan de la redención es decir no puede uno invocar la salvación de Dios individualmente dañando a las personas que nos circundan por decirlo en un modo simplificado y finalmente vínculos de orden eminentemente evangélico como es el de la caridad en efecto como proclamar dice el Papa San Pablo VI el mandamiento nuevo sin promover mediante la justicia y la paz el verdadero el auténtico crecimiento del hombre y aquí es donde me parece a mí que todo este planteamiento antropológico que está en el corazón de la encíclica laudato sí empata perfectamente con la máxima salesiana hay que ser honrados ciudadanos y buenos cristianos por su parte Monseñor Romero también San Romero aporta a este tema de la dignidad humana este es el nuevo humanismo entre comillas de nuestra iglesia es el mismo encargo de redimir del pecado a los hombres y conducirlos a la vida eterna pero a partir de las realidades de esta tierra donde ya es un deber implantar el reino de Dios esta es la causa a la que queremos ser fieles con todas sus consecuencias discurso honoris causa Universidad de Georgetown bien ese sería pues el tercer pasaje de Romero el cuarto el Papa Francisco por su parte en Evangelii Gaudium número 197 dice el corazón de Dios tiene un sitio preferencial para los pobres tanto que hasta él mismo se hizo pobre segunda Corintios 8 9 todo el camino de nuestra redención está signado por los pobres bien esto es lo que yo quería manifestar en cuanto al giro antropológico en la eclesialidad moderna ahora la tesis de laudato si me parece a mí es una percepción que yo tengo que es la que tenemos nosotros en laudato si número 8 y está vinculado pues al diálogo que tiene el Papa con el Patriarca Bartolomé un crimen contra la naturaleza es un crimen contra nosotros mismos y un pecado contra Dios en la primera componente se va contra el plan de la redención en cuanto a imagen de Dios es decir el crimen contra nosotros mismos y en la componente 12 se atenta contra el plan de la redención un pecado contra Dios así la tesis que me parece a mí que recoge bastante bien el sentido del texto del Papa el pasaje tercero idolatría del dinero y divinización del mercado aquí pues la tesis específica número 1 es acerca de la crisis antropológica idolatría del dinero y dictadura de la economía así Evangelii Gaudium número 55 una de las causas de esta situación se encuentra en la relación que hemos establecido con el dinero ya que aceptamos pacíficamente su predominio sobre nosotros y nuestras sociedades la crisis financiera que atravesamos nos hace olvidar que en su origen hay una profunda crisis antropológica la negación de la primacía del ser humano hemos creado nuevos ídolos la adoración del antiguo becerro de oro ha encontrado una versión nueva y despiadada en el fetichismo del dinero y en la dictadura de la economía sin un rostro y sin un objeto verdaderamente humano la crisis mundial que afecta a las finanzas y a la economía pone de manifiesto sus desequilibrios y sobre todo la grave carencia de su orientación antropológica que reduce al ser humano a una sola de sus necesidades es decir al consumo y concretamente económico el Papa fue muy atacado por este tipo de argumento y fue atacado porque el tema la expresión fetichismo del dinero no es original del Papa sino que la encontramos ya en Karl Marx por definición un fetiche es un objeto material que representa un ser sobrenatural al que se le atribuye el poder de gobernar una parte de las cosas o de las personas y al que se adora y se rinde culto en la sección primera del capital titulada mercancía y dinero capítulo primero la mercancía Karl Marx desarrolla un apartado titulado el fetichismo de la mercancía y su secreto en ese apartado relaciona sus tesis de economía política con conceptos teológicos afirma y abro comillas a primera vista parece como si las mercancías fuesen objetos evidentes y triviales pero analizándola vemos que son objetos muy intrincados llenos de sutilezas metafísicas y de resabios teológicos de donde procede dice Karl Marx el carácter misterioso que presenta el producto del trabajo tan pronto como se reviste como reviste forma de mercancía y continúa el carácter misterioso de la forma mercancía estriba por tanto pura y simplemente en que proyecta ante los hombres el carácter social del trabajo de estos como si fuese un carácter material de los propios productos de su trabajo un don natural social de estos objetos como si por tanto la relación social que media entre los productores y los trabajos y el trabajo colectivo de la sociedad fuese una relación social establecida entre los mismos objetos al margen de sus productores este quiz de pro quo es decir intercambiar una cosa por otra es lo que convierte a los productores de trabajo en mercancía en objetos físicamente metafísicos o en objetos sociales bueno en ese sentido el papa coincidió con la tesis de Marx y aquí pues los radicales de la extrema derecha norteamericana lo atocaron rudamente al papa llamándolo pues extemporáneamente comunista se llega así a su concepto de fetiche Marx concluye definiendo el fetiche lo que aquí reviste a los ojos de los hombres la forma fantasmagórica de una relación entre objetos materiales no es más que una relación social concreta establecida entre los mismos hombres por eso si queremos encontrar una analogía a este fenómeno tenemos que remontarnos a las regiones nebulosas del mundo de la religión donde los productos de la mente humana semejan seres dotados de vida propia la existencia independiente y relacionados entre sí y con los hombres así acontece en el mundo de las mercancías con los productos de la mano del hombre a esto es a lo que yo llamo fetichismo bajo el que se presentan los productos del trabajo tan pronto como se crean en forma de mercancías y que es inseparable por consiguiente de este modo de producción empalmamos así con Bolívar Echeverría Bolívar Echeverría que debería ser conocido por muchos de los participantes a este simposio por lo menos en la zona de América Latina él es uno de los mejores intérpretes de esta tesis marxiana según este autor un fetiche es una acción una palabra una cosa que sirve de instrumento para lograr un hechizo la palabra procede del portugués es decir para provocar la actualización de lo sobrenatural en una situación singular concreta es un instrumento como cualquier otro pero es además mágico su efectividad rebasa la efectividad reconocida como natural por la sociedad su presencia real es así necesariamente doble o mística entre comillas a un tiempo profana y sagrada material y espiritual terrenal y celestial es decir en palabras fáciles las personas muchas veces inducidos por el aparato mediático ven en el dinero un halo trascendental es decir no es solo el billete que tienen en la mano sino que es todo lo que ello significa y el conjunto de dominación que eso supone en este sentido continúa Bolívar Echeverría el fetichismo consiste en la necesidad de hacer que fuerzas sobrenaturales es decir ininteligibles y lo natural es lo inteligible en principio intervengan en la realización de la vida humana ningún mundo es más fetichista que el mundo moderno esta frase me gustó muchísimo en Bolívar Echeverría ningún mundo es más fetichista que el mundo moderno y así voy a cerrar con un ejemplo para sustentar esta tesis por tanto a diferencia de otros mundos continúa Bolívar menospreciados por supersticiosos e irracionales en los que sin embargo los individuos sociales entablan ellos mismos sus relaciones en obediencia a una hipótesis mitológica propia en el mundo moderno los individuos sociales no podrían relacionarse entre sí si no fuera por la intervención socializadora incontrolable e incomprensible para ellos de las mercancías y su circulación las mercancías son los fetiches modernos porque al igual que en los objetos mágicos su realidad profana su valor por el trabajo y su valor para el disfrute se encuentra subsumida bajo su realidad sagrada la de ser los agentes de la socialización capitalista de los individuos sociales el dinero esto es una tesis interesante en Bolívar Echeverría el dinero dice es dos veces fetiche en primer lugar la facilidad con que es intercambiable hace de su concreción una concreción evanescente en cualquier lugar en cualquier momento puede dejar la concreción que tiene y pasar a tener cualquier otra concreción en segundo lugar sirve de representante a todos los demás cuerpos de mercancía este valor de uso socialmente adjudicado convierte al cuerpo de mercancía dinero en la corporeidad del valor en general es decir en el equivalente universal o metro referencial al cual se miden los valores de cambio precios de todas las mercancías yo diría en suma que el ejemplo más claro lo tenemos nosotros en El Salvador cuando el oficialismo propone al bitcoin la criptomoneda como moneda de curso legal ahí tenemos pues verdad que el bitcoin nadie lo ha visto pero está funcionando y es la forma más volátil que existe del dinero de la moneda también el señor Romero se pronuncia al respecto él ha desarrollado ampliamente la cuestión de la idolatría del dinero sostiene que cuando se absolutiza un valor humano dándole teórica o prácticamente un carácter divino se priva al hombre de su más alta vocación e inspiración y se empuja la cultura de un pueblo hacia una verdadera idolatría que lo mutila y lo oprime misión de la iglesia es una carta pastoral del 6 de agosto de 1979 numeral 42 así continúa la absolutización de la riqueza y de la propiedad lleva consigo la absolutización del poder político social y económico sin el cual no es posible mantener los privilegios aún a costa de la propia dignidad humana en nuestro país esta idolatría está en la raíz de la violencia estructural y de la violencia represiva y es en último término la causante de gran parte de nuestro subdesarrollo económico social y político yo considero que esta tesis es número 45 de su carta misión de la iglesia en medio de la crisis no se aplica solo en Salvador sino a varios países del continente algo muy parecido dijo Monseñor Romero con respecto a el argumento del Papa Francisco que otra cosa es la riqueza cuando no se piensa en Dios un ídolo de oro un becerro de oro y lo están adorando se postran ante él le ofrecen sacrificios que sacrificios enormes se hacen ante esta idolatría del dinero no solo sacrificios sino iniquidades se paga para matar se paga el pecado y se vende todo se comercializa todo es lícito ante el dinero homilía del 11 de septiembre de 1977 paso entonces ahora al punto 4 racionalidad instrumental tecnociencia paradigma tecnocrático tesis laudato si 115 el antropocentrismo moderno paradójicamente ha terminado colocando la razón técnica sobre la realidad porque este es este ser humano ni siente la naturaleza como norma válida ni menos aún como refugio viviente en realidad esta tesis es un autor muy poco leído y muy poco conocido en América Latina aunque no voy a desarrollar eso me voy a saltar algunos slides para presentarles al autor rápidamente nosotros vamos a encontrar este señor es Günther Anders escribe un texto muy sugerente la obsolescencia del hombre en dos volúmenes la obsolescencia del hombre y también en el alma del permítame que me cito aquí muy bien la obsolescencia del hombre sobre el alma de la época de la segunda revolución industrial ustedes saben que esta discusión que estamos teniendo está inscrita entre la tercera y la cuarta revolución industrial es decir la de la era digital entonces ya estos autores habían entrado en este argumento muchísimo antes que nosotros Anders Günther habla de la vergüenza prometeica la vergüenza por la humillante calidad de las cosas hechas por el ser humano el mejor ejemplo son los celulares cuando sale un celular nuevo pues las personas van a ser hasta fila duermen ahí frente a la tienda para comprar sus celulares esto es vergonzoso dice nuestro autor Anders Günther refiriéndose a la vergüenza prometeica a prometeo encadenado las historias que ustedes conocen el titán que oso robarle energía a los dioses para dárselo a los seres humanos no puedo abundar más en estos excursos pero les sugiero la lectura de este caballero Günther Anders regresemos entonces a donde nos hemos quedado verdad al punto 3 perdón creo que íbamos ya por el 4 racionalidad instrumental tecnociencia y paradigma tecnocrático primera cosa racionalidad instrumental la racionalidad instrumental está asociada al principio de maximización de la ganancia leo laudato si 195 las empresas obtienen ganancias calculando y pagando una parte ínfima de los costos raro es que una persona no se pregunte por qué en estos países en algunos países de América Latina sobre todo los más pobres tenemos nosotros tantas maquilas que producen mercancías que luego nosotros consumimos y compramos a precios elevadísimos a eso se refiere ese es un ejemplo de lo que estamos hablando las empresas obtienen ganancias calculando y pagando una parte ínfima de los costos sólo podría considerarse ético un comportamiento en el cual los costes económicos y sociales que se derivan del uso de los recursos ambientales comunes se reconozcan de manera transparente y sean sufragados totalmente por aquellos que se benefician y no por otros o por las futuras generaciones la racionalidad instrumental que sólo aporta un análisis estático de la realidad en función de necesidades actuales está presente tanto cuando quien asigna los recursos es el mercado como cuando lo hace un estado planificador y en esto el Papa va a hacer sugerencias muy explícitas de tener una legislación que regule esto es decir las empresas como la nike la coca-cola humex etcétera 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 tienen aquí sus plantas en nuestros países se llevan la mercancía la comercializan y nos dejan los desechos toman nuestra agua nuestros recursos minerales etcétera y nos dejan los desechos a eso se está refiriendo el Papa bien abundado en este argumento de la racionalidad instrumental según Max Horkheimer cito textualmente así como se entiende y es puesta en práctica en nuestra civilización la racionalidad progresista tiende a destruir la sustancia misma de la razón en nombre de la cual se defiende la causa del progreso la razón se vuelve funcional al progreso económico e industrial se vuelve un instrumento sin autonomía esto debe decirnos mucho a nosotros que somos parte de comunidades académicas universitarias es decir que nuestros estudiantes nuestros alumnos no reproduzcan este sistema dominante y opresor en esta línea el Papa al referirse a la educación ambiental invita a incluir cito textualmente una crítica de los mitos de la modernidad basados en la razón instrumental y cuáles son individualismo progreso indefinido competencia consumismo mercado sin reglas ahora paso a tecnociencia inicialmente la valoración que hace el Papa de la tecnociencia es positiva y dice cito al Papa la tecnociencia bien orientada no solo puede producir no solo puede producir cosas realmente valiosas para mejorar la calidad de vida del ser humano desde objetos domésticos útiles hasta grandes medios de transporte puentes edificios lugares públicos etcétera laudato si ciento tres además ha expresado el pontífice que lo que se busca no es volver a la época de las cavernas dice el Papa nadie pretende volver a la época de las cavernas pero si es indispensable aminorar la marcha para mirar la realidad de otra manera recoger los avances positivos y sostenibles y a la vez recuperar los valores y los grandes fines arrasados por un desenfreno megalómano laudato si ciento catorce sin embargo advierte también que en el origen de muchas dificultades del mundo actual está ante todo la tendencia no siempre consciente a constituir la metodología y los objetivos de la tecnociencia en un paradigma de comprensión que condiciona la vida de las personas y el funcionamiento de la sociedad laudato si ciento siete y ahora paso a paradigma tecnocrático pero dice el papa hay que reconocer que los objetos producto de la técnica no son neutros porque crean un entramado que termina condicionando los estilos de vida y orientan las posibilidades sociales en la línea de los intereses que determinados grupos de poder de determinados grupos de poder ciertas elecciones que merecen que parecen puramente instrumentales en realidad son elecciones acerca de la vida social que se quiere desarrollar y constata el paradigma tecnocrático se ha vuelto tan dominante que es muy difícil prescindir de sus recursos y más difícil todavía es utilizarlo sin ser dominados por su lógica la adaptos y ciento ocho en otro numeral dice el problema fundamental es otro más profundo todavía el modo como la humanidad de hecho ha asumido la tecnología y su desarrollo junto con un paradigma homogéneo y unidimensional laudato 106 el paradigma tecnocrático se vuelve también tecnocracia es decir vincula a la política y a la economía en su actuado así también retorna el papa a sus argumentos el paradigma tecnocrático también tiende a ejercer su dominio sobre la economía y la política la economía asume todo desarrollo tecnológico en función del rédito sin prestar atención a eventuales consecuencias negativas para el ser humano las finanzas ahogan a la economía real laudato 109 volviendo a Max Horkheimer como dice este autor la doctrina positivista simplifica la realidad al considerar el instrumento ciencia como elemento esencial y único del progreso como si la técnica tuviera la última palabra así como Platón quería que los ciudadanos fueran gobernadas perdón así como Platón quería que las ciudades fueran gobernadas por filósofos los tecnócratas piden que las mismas sean gobernadas por ingenieros con el respeto de los ingenieros presentes para los tecnócratas en el momento que la razón o el pensamiento se convierte en anchilla administraciones entonces se convierte en rector mundo es decir traduzco para los tecnócratas en el momento que la razón o el pensamiento se convierte en esclava de lo administrativo entonces se convierte en el principio rector del mundo y en esto tenemos que tener mucho cuidado también los académicos no hacer depender la investigación del aparato burocrático tecnócrata por eso el Papa afincado en la cultura ecológica propone y cito que un pensamiento una política un programa educativo un estilo de vida una espiritualidad que conformen una resistencia ante el avance del paradigma que constituyan una resistencia ante el avance del paradigma tecnocrático laudato si ciento once el Papa dice que la libertad humana es capaz de limitar la técnica orientarla y colocarla al servicio de otro tipo de progreso más sano más humano más social más integral laudato si ciento dos todo ello para liberarse del paradigma tecnocrático concluye el Papa con la tesis que mantiene activa y dice cito al Papa un antropocentrismo desviado da lugar a un estilo de vida desviado por eso dice no debería llamar la atención que junto con la omnipresencia del paradigma tecnocrático y la adoración del poder humano sin límites se desarrolle en los sujetos este relativismo donde todo se vuelve irrelevante si no sirve a los propios intereses inmediatos laudato si ciento veintidós y el último pasaje que quiero compartir con ustedes es cultura del descarte para poder entender esta temática es muy importante que bueno aquí bueno voy a retornar estoy bien para poder entender este planteamiento hay que tener leído la tesis de Sigmund Bauman que habla de la modernidad líquida de otro modo tendrán dificultad para comprenderlo aquellos que no lo han leído por consiguiente hay que leer las tesis de modernidad líquida de Bauman para poder comprender cultura del descarte básicamente en la modernidad líquida los conceptos sólidos como voy a mencionar tres que son más cercanos al mundo cristiano los conceptos de bondad verdad y belleza entran en crisis así como el sistema ideológico es decir actualmente el tema ideológico genera dificultades muy grandes el tema de la era digital expresa muy bien entre la tercera y cuarta revolución industrial esto que estamos diciendo voy a poner un ejemplo el problema en este momento histórico y en esta sensibilidad cultural es que la modernidad líquida y la era digital impactan en la concepción del tiempo lo que tenemos nosotros es un presente sin historia sin memoria y eso se puede demostrar cuando ustedes subren un post en una de redes sociales en facebook twitter instagram etcétera y ese post no ha logrado juntar digamos 50 likes o supongan que tiene 5 likes después de media hora ese post está destinado a no tener éxito por consiguiente es lo inmediato verdad lo que genera pues la percepción de la modernidad líquida en este caso el impacto es terrible en lo que se refiere a los crímenes de lesa humanidad es decir las nuevas generaciones tienen que hacer un esfuerzo muy grande para poder comprender la razón por la cual se reivindican las víctimas que no han tenido su propia justicia en el presente histórico porque la percepción del tiempo es inmediatista no hay un interés de ir más allá de un día a investigar cosas que están en el pasado y que están influyendo en el presente eso está muy radicado en la sensibilidad cultural postmoderna y líquida bien voy a entrar no puedo abundar más sobre ese tema cultura del descarte ¿cuál es la tesis? hemos dado inicio a la cultura del descarte que además se promueve ya no se trata simplemente del fenómeno de la explotación y de la opresión sino de algo nuevo con la exclusión que da afectada en su misma raíz la pertenencia a la sociedad en la que se vive pues ya no se está en ella abajo en la periferia o sin poder sino que se está fuera literalmente los excluidos no son explotados sino desechos sobrantes este argumento es pesado es fuerte yo lo he sacado de Evangelii Gaudium número 53 porque me pareció una frase más contundente que las que encontré en Laudato Si la cultura del descarte propuesta pues una tesis llevada adelante por Sidmund Bauman es un sociólogo verdad por la corradicada en Inglaterra relaciona muerto hace poco relaciona los desechos de la basura con los desechos humanos es decir aunque el Papa habla principalmente de los desechos industriales Bauman es mucho más agudo él habla de los desechos industriales pero más que todo habla de los desechos humanos en todo el planeta el Papa aplica esa tesis cito al Papa Francisco el sistema industrial al final del ciclo de la producción y de consumo no ha desarrollado la capacidad de absorber y reutilizar residuos y desechos Laudato Si 22 este es un problema generalizado en el mundo verdad y el problema está en la concepción del tiempo y de lo durable es decir Bauman otro concepto que no puedo explicar por cuestiones de tiempo al final de su texto vidas desechables verdad yo tengo la traducción en italiano pero él allí en ese texto él explica eso verdad que si los productos como una computadora o un celular tienen una vida media digamos de predominancia entre 3 y 5 años quiere decir que entre 3 y 5 años habrán millones y millones de desechos en el mundo de celulares computadoras ya no se diga en términos de pandemia de esas mascarillas que usamos verdad supónganse ustedes que la cantidad de millones de personas que desechan una mascarilla en un mismo día hay que sumarlo eso eso tiene toda la razón tanto Bauman como el Papa en lo que están planteando pero eso a las empresas no les interesa sobre todo en nuestras regiones las categorías de personas descartables o desechables que menciona Sigmund Bauman son las siguientes los que están en exceso es decir los sobrantes los que se pueden los que no se pueden quedar son los que están fuera de lugar los no idóneos los indeseados en fin hay cantidad de ejemplos para poder demostrar esto alguien va a un banco tiene 60 70 años de edad quiere un préstamo y le dicen no usted ya no califica usted tiene una edad que ya no no puede hacer esto y así podría citar yo cantidad de habla también de los refugiados de los que casi nadie está hablando últimamente habla de los inmigrantes de los que sí se está hablando es decir esa cantidad de centroamericanos norteamericanos y y y suramericanos que orientan su mirada hacia el gigante norteamericano hacia Estados Unidos y van en bloque antes iban así en grupos pequeños pero ahora no son miles tres mil dos mil gente que van en caravanas hacia esos países y tienen razón van buscando un nivel de vida que no les ha sido concedido también habla de las minorías étnicas y sociales este Sigmund Bauman no puedo abundar debo concluir concluyo en la conclusión propongo no desarrollo solamente propongo los cuatro no del Papa contra el capitalismo salvaje que el Papa ha sido contundente no está en laudato sí este tema está en Evangelii Gaudium y ahí lo tienen ¿verdad? no a una economía de la exclusión por tanto si nosotros somos honestos ciudadanos y buenos cristianos deberíamos entrar en esta lógica también del Papa no a una economía de la exclusión no a la nueva idolatría del dinero rarísimo no a un dinero que gobierna en lugar de servir aquí está la tecnocracia y no a la inequidad que genera violencia es decir la inequidad en todos los espacios que va generando la pobreza etc y finalmente la dimensión sociopolítica de la fe de la opción preferencial por los pobres nos preguntábamos al inicio de la conferencia si era posible considerar la dimensión sociopolítica de la fe como un elemento constitutivo de la predicación evangélica y de la misión de la iglesia y en lo que a mí respecta me sumo al planteamiento de San Oscar Renulfo Romero inspirado también en la filosofía y teología de Ignacio Ellacuría la dimensión política de la fe desde la opción por los pobres hay que notar que Romero no habla solo de la dimensión política de la fe sino que está contextualizada desde la opción preferencial por los pobres de otro modo sería asistencialismo o proyecto político sin más intramundano inmanente bueno voy a citar el discurso que Romero dio en Lobaina el 2 de febrero de 1980 con ocasión de su doctorado honoris causa que le dio a esa universidad un mes antes de ser asesinado el mundo de los pobres nos enseña que la sublimidad del amor cristiano debe pasar por la imperante necesidad de la justicia para las mayorías y no debe rehuir la lucha honrada el mundo de los pobres nos enseña que la liberación llegará no sólo cuando los pobres sean puros destinatarios de los beneficios de los gobiernos o de la misma iglesia sino actores y protagonistas ellos mismos de su lucha y de su liberación desenmascarando así la raíz última de falsos paternalismos aún eclesiales 2 la esencia de la iglesia está en su misión de servicio al mundo en su misión de salvarlo en totalidad y de salvarlo en la historia aquí y ahora la iglesia está para solidarizarse con las esperanzas y gozos con las angustias y tristezas de los hombres la iglesia es como Jesús para evangelizar a los pobres y levantar a los oprimidos para buscar y salvar lo que estaba perdido 3 la iglesia no sólo se ha encarnado en el mundo de los pobres y les da una esperanza sino que se ha comprometido firmemente en su defensa y 4 no se trata de que la iglesia se considere a sí misma como institución política que entra en competencia con otras instancias políticas sino que posea unos mecanismos políticos propios ni mucho menos se trata de que nuestra iglesia desea un liderazgo político se trata de algo más profundo y evangélico se trata de la verdadera opción por los pobres de encarnarse en su mundo de anunciarles una buena noticia de darles una esperanza de animarles a una praxis liberadora de defender su causa y de participar en su destino esta opción de la iglesia por los pobres es la que explica la dimensión política de su fe en sus raíces y rasgos más profundos porque la ha optado por los pobres reales y no ficticios porque ha optado por los realmente oprimidos y reprimidos la iglesia vive en el mundo de lo político y se realiza como iglesia también a través de lo político no puede ser de otra manera si es como Jesús si es que como Jesús se dirige a los pobres no me resta más que felicitarles por este magnífico evento y les deseo éxitos en lo sucesivo y en la continuidad de este simposio dejo una pregunta para todos nosotros ¿cuáles son los nuevos horizontes de la teología en América Latina? muchas gracias agradecemos infinitamente al doctor Juan Vicente quien nos ha permitido disfrutar de su ponencia con esa facilidad típica de un gran conocedor de lo antropológico de lo filosófico de lo teológico realmente hemos disfrutado de la facilidad con que el profesor conecta a los autores los diversos textos las encíclicas pasa de un ambiente antropológico a uno filosófico lo fundamenta desde lo teológico típico de un gran conocedor realmente lo cual nos ha permitido comprender ampliar nuestros horizontes y disfrutar de su ponencia del doctor infinitamente gracias les solicitamos a los participantes escribir sus preguntas en el chat para poder irlas leyendo y que el profesor Juan Vicente pueda dar su respuesta sus comentarios sus opiniones esta ponencia en tecnocracia y cultura del desgarte ha manejado la tesis central la dimensión sociopolítica de la fe desde la opción preferencial por los pobres ha pasado a un primer punto que es un giro antropológico y lo que toma la iglesia en la dignidad de la persona sin desconocer que hay tendencias sobre todo modernas en diferentes perspectivas que llegan a propuestas hasta radicales de superar al hombre otras propuestas que intentan volver al hombre a ese hombre de carne y hueso a ese hombre con fuego luego ha pasado a un análisis de laudato sin con la tesis de que un crimen contra la naturaleza es un crimen contra nosotros mismos y un pecado contra Dios una cita textual de laudato sin luego ha recorrido puntos como la ideología del dinero y la divinización del mercado en el punto 4 la racionalidad instrumental ahí se ha colocado lo técnico sobre lo humano y a esa crítica ha referido el profesor para culminar su ponencia con la cultura del rescate los excluidos ya no son explotados sino desechados porque son para un sistema que atenga a una dignidad humana y al florecimiento de aquellas dimensiones fundamentales del humano con este agradecimiento pasemos a las preguntas una primera pregunta que se planteó desde desde Cuenca el Leo profesor dice ¿cómo debemos de tomar el sentido rehumanizador de los ciudadanos frente a la degradación del ser humano que afecta el hedonismo consumismo relativismo y la cultura del descarte bueno como el papa afirma en el documento laudato si dice que el paradigma tecnocrático es prácticamente imposible rehuirlo es decir no se puede hacer a menos de él en este sentido una actitud importante es asumirse en ese nuevo paradigma para poder responder a los desafíos que ello plantea también el papa en diversos pasajes y yo solo he citado algunos pone de manifiesto el sentido negativo que ello tiene y aquí mismo estoy viendo en el chat interno cómo se puede disminuir ese tipo de conductas y cómo enseñarles a las futuras generaciones las consecuencias de adoptar en ese modelo lo mismo que nos está diciendo aquí la persona que escribe desde Cuenca entonces el papa da luces yo solo he hecho la fundamentación sociológica en dos aspectos dos o cuatro al máximo no he entrado en los argumentos en los cuales el papa hace propuestas pero una de las propuestas y es bien importante es el tema del conocimiento de la ley es decir para poder tener un protagonismo o una palabra autorizada en este momento histórico en esta sensibilidad cultural es bien importante el conocimiento de las leyes por ejemplo no tenemos nosotros una ley mundial que regule excepto algunos preceptos básicos el tema de la migración es decir puede llegar una persona inmigrante a un país y lo pueden poner preso en una isla por ejemplo en un refugio en otra isla pero nadie puede decirle nada a ese país donde ha llegado pues esta cantidad de inmigrantes por consiguiente la lucha una de las luchas principales para poder sobreponerse a esta tendencia o a esta realización fáctica es el conocimiento de la ley el otro ejemplo además de la inmigración está en el tema ecológico muchas veces y hay luchas que conocemos cuando se quiere hacer construcciones industriales o complejos urbanísticos los permisos los suele dar la municipalidad y hay otra ley general que rige en la nación y hay otra ley que debería regir a todas las naciones en este sentido entonces esa articulación de los cuerpos legales no es tan bien definido ahora ahora en lo que respecta el tema de la de las relaciones humanas no solo en el plano industrial sino ya en las relaciones comunitarias y humanas el Papa habla concretamente en laudato sí de fortalecer los lazos humanos porque dice que a problemas globales hay que tener respuestas locales y lo mismo dice dice Bauman es una de las tesis principales de Bauman que no hemos desarrollado es decir el tema de los desechos sólidos el tema del problema del descarte tiene que ver con la globalidad y la localidad es decir las empresas que dominan en el mundo tienen fábricas en cada país o en algunos países entonces ellos asumen la globalidad la globalización económica pero no quieren asumir la localidad del desecho es decir lo que ellos dejan ahí en ese país entonces por consiguiente la organización de las comunidades y de las personas no me refiero sólo a una organización estrictamente devocional sino me refiero a la organización sociopolítica a eso me refiero para poder defender sus propios derechos es un elemento indispensable ya el tema educativo es un tema pues mucho más difícil para mí que no soy especialista en el área pero en tercer lugar pues para poder lograr que de lo que hablan los especialistas de el legado que vamos a dejar de una generación a la otra en términos de educación ecológica es un desafío permanente pero en esa área pues yo no sabría tener una respuesta autorizada por mi especialidad gracias por la respuesta doctor Juan Vicente leo la siguiente pregunta ¿cómo devolver la palabra a los pueblos originarios latinoamericanos silenciados descartados olvidados ciertamente este es uno de los temas más recurrentes en los tratados que afrontan el tema de los desechos humanos en este caso y uno de los sectores más vulnerables son los pueblos originarios hay que tener cuenta que aquí hay una marginación casi triple de triple dimensión es decir ya ser mujer en una en una una sociedad en muchas sociedades tiene sus dificultades si esa mujer además es indígena se le aumentan las dificultades si esa mujer es indígena y además empobrecida la dimensión es casi digamos de una exclusión radical hemos puesto un ejemplo de los más radicales que existen yo lo único que conozco de la zona mesoamericana es la organización de nuevo es decir que podamos estar interconectados comunicados porque eso si lo permite la era digital con mayor facilidad interconectados y retorno al tema y muy conocedores de la ley y también reivindicando que se aprueben nuevas leyes para poder asegurar a los pueblos originarios pues el lugar que se merecen en algunos países hay leyes que le favorecen bastante en otros es muy exiguo es decir una ley pues tímida que no que no le reconoce como debe ser y en otros países que definitivamente no existe entonces yo diría pues dos cosas el tema de las redes de organización regionales y el tema pues de la formación en el conocimiento legal para poder hacerle frente a la hegemonía dominante gracias pasemos a la siguiente pregunta que nos plantean ¿qué hacer desde el mundo universitario académico de la iglesia para no caer en el cesto de la vacuna? tengo otra aquí de mi colega Roque Regalado también de El Salvador que va más o menos en la misma línea él dice el paradigma teológico eclesial que rige a la iglesia está a la altura como para afrontar el paradigma tecnocrático y bueno y lo mismo que nos dice usted cómo no caer nosotros qué hacer desde el mundo universitario académico iglesia para no caer en el cesto de la basura cuando me hacen este tipo de preguntas a mí lo que me entra es temor porque no sé dar una respuesta quizás quizás lo voy a tomar como una reflexión en lo personal pues la academia sí puede hacer mucho pienso yo en el sentido de que en sus cátedras nosotros podemos integrar elementos de formación y muchas universidades lo tienen es decir que por ejemplo la universidad en que yo trabajo pues sí tiene unas materias obligatorias en las cuales pues unas asignaturas los estudiantes están llamados a entrar en este tipo de reflexión lo que se debe cuidar aquí para venir a Patricia creo que se llama López ¿verdad? lo del cesto de la basura es que tenemos que hacer una conversión académica no sé cómo llamarla aquí hay algunos rectores no sé si están por ahí todavía pero hay que hacer como una especie de conversión académica se me ha ocurrido en este momento la frase muy entre comillas en el sentido de que no debe ser solo pensado para los estudiantes sino que los docentes deben estar preparados para ello pues es una lástima pues que un docente pues no tenga ¿verdad? leídas estas cosas sobre todo en el área humanística y en ese sentido pues sí se puede Patricia se puede Patricio es verdad se puede hacer mucho en el ámbito académico pero se requiere repito la conversión académica es decir que nosotros no solo asumamos la tecnología para fines de provecho económico sino que la sumamos también para fines humanitarios y en cuanto a Roque yo creo bueno no sabría dar una respuesta general o taxativa porque la realidad eclesial es muy variada yo entendería que hay comunidades cristianas que sí están a la vanguardia de los desafíos del paradigma tecnocrático pero no conozco ningún estudio que me lo diga por lo siguiente no tengo un argumento estadístico para decir mira en la iglesia católica universal digamos un 30% un 50% ya asumieron el paradigma tecnocrático y lo están llevando adelante pues como con otros elementos alternativos en la realidad que yo conozco serían sinceramente yo creo que estamos muy limitados todavía no se está respondiendo como se debe desde la teología al paradigma tecnocrático dominador lo cual supondría el conocimiento teórico de una serie pues de autores que nos explican esto y que no siempre llegan pues a nuestros países pero yo creo que sí tendríamos que tener instancias centros pastorales asociaciones teológicas donde se se ventila este tipo de tema y también programas de aplicación hasta ahí creo que me parece que podemos responder tanto a Patricio López como a Roque Regalado muchas gracias creo que los compañeros quedan en la respuesta leo la pregunta de Kenneth Razo ¿por qué el dinero se ha convertido en un ídolo absoluto o autoritario por el cual nos podemos conseguir un mundo más digno justo y necesario que quiere Dios por el cual no podemos conseguir un mundo más justo digno y necesario que quiere Dios ok bueno ese tema del dinero es un tema muy actual estamos entrando así como inició así como se inició con la emisión de valores en el origen de la banca del sistema financiero casi que estamos llegando a lo mismo pero en la época contemporánea con el tema de las criptomonedas es decir antes no existían el dinero como ustedes saben es decir eso que hoy nosotros conocemos como dinero pues un euro un dólar etcétera sino que eso fue una necesidad que los banqueros vieron como como buena pues y así fue como surgió el sistema fiduciario como ustedes saben también porque el sistema fiduciario aunque parece raro verdad pero así es la historia viene de una palabra latina que es fiducia y que se utiliza también en italiano en italiano distingue la fe la fe de la fiducia es decir la fe es lo que nosotros conocemos como acto de fe y la fiducia no la fiducia es simplemente confianza entonces el sistema fiduciario se crea cuando los banqueros los prestamistas dan confianza se dice a sus a sus deudores a los que les piden los préstamos así inicia y así surge el dinero el papa que es muy claro en este sentido junto con toda pues una escuela que habla de esto ahí mencioné a Bolívar Echeverría que me imagino que por esas latitudes donde se está llevando el simposio debería ser más conocido que por aquí entonces él habla de eso también el tema del dinero es ya la expresión consolidada del capitalismo algunos creen que por ahí mismo podría entrar en crisis pero yo no veo cómo podrá ser eso en el en el en el en el mediano plazo ¿verdad? lo que sí es cierto que hemos entrado en la volatilidad normalmente en el sistema de valores hay tres niveles un nivel conservador un nivel intermedio y un nivel especulativo eso no lo digo yo lo explicó Aristóteles en su texto La Política cuando habla en griego de acerca de las cosas o la crematística que se le conoce es decir dice Aristóteles que hay una economía doméstica y de ahí la palabra economos porque nomos es casa en griego economía y hay una y hay una economía al minuto o especulativa dice Aristóteles cuando uno ha subsanado las necesidades básicas humanas y le sobra dinero o le sobran productos dice uno puede comercializar con ellos pero esa economía dice es artificiosa o artificial y es la que da origen a la bolsa de valores entonces el gran problema actual y ya lo apuntaba Marx y yo cité al capital en el primer capítulo primer libro primera sección es el valor y el sentido que se le da al dinero en eso el sistema económico de cada país es el que va a determinar si ese dinero va a tener una función social o simplemente va a ser especulativo en el sentido de que el que tenga más capacidad y más argucia o más mañas como se suele decir en nuestros países es el que va a salir mejor favorecido nosotros tenemos en El Salvador el ejemplo nos han impuesto el Bitcoin y todavía no ha entrado en vigencia porque la ley da tres meses de estudio muchas personas están con incertidumbre por supuesto que si a alguien le sobran 100 mil dólares un millón de dólares y es un comerciante puede hacerse más millonario con el uso de esa moneda pero una persona que su ingreso mensual puede andar por los 500 dólares lo que le puede pasar es arriesgarse y entrar en una crisis ¿verdad? porque el nivel especulativo requiere pues de una liquidez mayor en ese sentido el tema de cómo liberarnos de la dominación del fetichismo del dinero aún no está resuelto eso va a depender o depende de los sistemas económicos aplicados en cada país y de las leyes que regulen ese tema gracias por la respuesta tenemos unos pocos minutos que nos quedan creo que la pregunta del comentario y la pregunta de Julio Gutiérrez sintetiza lo que los últimos participantes le quieren preguntar profesor Julio Gutiérrez dice Vicente tu planteamiento coincide con el de la doctora Olga Vélez que hizo su ponencia ayer en la inauguración del simposio ella afirmaba que el compromiso político es constitutivo de la identidad cristiana y que una teología sin ética no tiene sentido ambos planteamientos tienen su fundamentación en las palabras de Monseñor Romero que ya lo has citado por tanto el reto nos viene por aquí no hacer de la teología una especulación abstracta ¿no te parece? si estoy totalmente de acuerdo estoy por eso es que la tesis central de la conferencia es lo planteo en forma de pregunta si la dimensión sociopolítica de la fe es esencial a la misión de la iglesia yo diría que si en el plano tecnológico en el plano legal jurídico en el plano de la organización social pretender hacerle frente al paradigma tecnocrático solo con los rezos me parece una cosa extremadamente ingenua además el papa no es mi tema y por tanto no voy a entrar en él el tema de la espiritualidad ecológica habría que ir a ver que es lo que el papa está proponiendo no solo en laudato sí sino que hay que leerlo en todos los documentos que él va produciendo porque en ese sentido el discurso de la dimensión política de la fe desde la opción preferencial por los pobres de Óscar Arnulfo Romero que es su testamento antes de morir y es el discurso más elaborado que él tiene nos da las pautas es decir primera cosa yo no lo he hecho así pero ustedes lo pueden leer en primer lugar hay que renunciar de una vez por todas a hablar de las personas como destinatarios de la misión las personas no son destinatarias de la misión deben ser protagonistas de la misión porque mientras ellos sean destinatarios jamás se van a tomar el proceso de liberación en sus manos siempre van a esperar el asistencialismo del gobierno de turno el asistencialismo de la iglesia etcétera segundo la integración de la dimensión sociopolítica de la fe en el ejercicio del proceso evangelizador no debe ser un eufemismo sino que debe ser algo más programático que va en la línea de la organización y de la estructuración jurídica y social para que podamos tener una palabra en el planteamiento público de las sociedades y algo muy importante es que tampoco esto aparece esta tesis aparece en tema de la modernidad líquida en la tesis de modernidad líquida de Simón Bauman que nosotros no debemos caer en el juego de la masificación del populismo sino que hay que afincarnos en el tema de la ciudadanía es decir el ciudadano no es simplemente un habitante de una ciudad sino que el ciudadano es alguien que entiende sus derechos y sus obligaciones y esto supone siempre un etos comunitario y un etos personal es decir una ética por eso al final de uno de mis textos de uno de mis libros teología del martirio cristiano implicaciones socio-eclesiales yo planteo la necesidad de una eclesiología responsable es decir éticamente responsable y voy a poner el ejemplo más radical con el respeto pues de las personas consagradas aquí presentes si una persona va vestida de sotana negra o con hábito pero es una persona y es sacerdote o religioso o religiosa abusa de un menor esa persona tiene un halo místico como dice Marx tiene un sentido sacro no es cierto luminoso pero es un degenerado es decir éticamente está desenfocado por eso es que yo propuse Evangelium enunciante número 31 en esa estructura primero es la dignidad humana después va el principio teológico y después va el principio evangélico como correlación y lo mismo nosotros encontramos en Unamuno en Monseñor Romero es decir en el Papa Francisco es decir que la estructura metodológica didáctica pedagógica y de evangelización es primero el respeto ético de la dignidad y después viene el aparato dogmático no al revés porque si vas primero al aparato dogmático puede ser que en algún momento mancilles la dignidad de la persona lo otro es imposible si tú has respetado la dignidad de la persona vas con toda libertad a la fe al acto de fe y al dogma eso es lo que yo puedo decir muchísimas gracias por cuestiones de tiempo terminamos con esta parte de la ponencia y de las preguntas siempre quedan inquietudes además la ponencia del profesor Juan ha despertado nuevos horizontes nuevas formas de entender por lo cual queremos agradecerle desde la Universidad Politécnica Salesiana por su ponencia y desde las instituciones amigas que han cooperado en la organización de este Simposio Internacional de Teología les invitamos a todos los participantes a un receso de 30 minutos y luego inauguramos las mesas en los tres ejes temáticos que tenemos ética tecnociencia y espiritualidad ecológica que iniciarán mesas que iniciarán a las 11 de la mañana hora Ecuador le agradecemos infinitamente al profesor Juan Vicente de parte de la Universidad de parte de toda la institución de las amigas organizadoras le felicitamos un abrazo fraterno por su ponencia por su conocimiento compartido por esa destreza y habilidad en hacer entendernos y hacer comprender diferentes dimensiones desde lo antropológico lo filosófico bibliotecionales mil gracias a usted profesor mil gracias a todos los participantes y nos vamos a un receso de unos minutos para iniciar las mesas gracias a todos muchas gracias a todos por su presencia esta mañana agradecemos al doctor Juan Chopin por la conferencia magistral al resto de participantes les esperamos a las 11 cuando ingresen en las mesas de diálogo con su usuario y contraseña nos volvemos a encontrar a las 2 de la tarde con la conferencia magistral del doctor Jorge Hermijos con el tema la espiritualidad ecológica muchas gracias buenos días desde la sede Cuenca de la Universidad Politécnica Salesiana organizadora del Simposio Internacional de Teología Desafíos Éticos Tecnocientíficos y de la Espiritualidad Ecológica del Siglo XXI saludamos a quienes nos acompañan desde Ecuador El Salvador Brasil Chile Colombia México Argentina y España y que serán parte de este evento académico ¡Bienvenidos! ¡Bienvenidos!